Miren, esto era un aguasal. Hasta donde alcanza la vista. Yo de chiquito venía con el papá en el Zuldia hasta la colonia Mutaló, porque allí le habían dado la tierra. Miren. 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 Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted, don Pablo? Bien, bien, gracias ¿Y usted, amigo? Muy bien, gracias ¿Y qué los anda trayendo por el aire? Si se puede saber Lo de siempre Trabajando un poco Haciendo algo por una patria Falta que hace ¿Se van a alojar? Sí, si tiene alguna pieza libre Siempre hay alguna, sí Yo no Yo voy a parar en lo de Farías Hace tiempo que no lo visito Buena gente Sí Bueno Está libre la de siempre, perdón, ¿eh? Usted ya sabe cuál es Muchas gracias, don Pablo Vamos a bajar las cosas Vamos Hasta luego, don Pablo Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Bueno, nos vemos mañana Nos vemos mañana Hasta mañana Vamos, viejo Se le entiende Mami Canto Es que ya nada Aquí está Llega 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 ¿Hacen tenido un chico? ¿Descansó algo? No, estuve ordenando unos papeles para empezar mañana temprano ¿Qué tiene para cenar? La patrona le ha hecho un estofado como para chuparse los dedos O si no puede ser alguna chuleta con huevos No, 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 está bien Tráigame el estofado y un vaso de vino tinto Sí, enseguida Desde mi guitarra Desde mi guitarra Desde ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes! Buenas tardes! Mire, no sé cómo decirle... Pero... Lamento profundamente la muerte de su padre. Se agradece. Cómo andaba don Esteban en el último tiempo . No sé si recuerda que yo lo traté mucho. Sí, me acuerdo de usted. ¿Cómo andaba papá, dice usted? Como siempre. Leía la Biblia, rezaba, se acordaba de su tierra, de los tiempos de la colonia. Nombraba gente que yo no conozco. Y por las tardes, se sentaba allí, a la vueltita ahí. Que desde que yo de chico me acuerdo, siempre estaba allí a la tardecita. ¿Y a quién nombrabas? Una vez habló del Bautista, y de un tal Pilatos. No, no me acuerdo bien. ¿Para qué le voy a decir? Y fue en esos años en que el José se casó con una moza de las bardas, la María. ¿Oyó hablar de José? Bueno, un carpintero. Había venido de Galilea, al otro lado del río, porque decía que acá había más trabajo. ¿Quiere que le cuente cómo vivió sus últimos días el compadre? Si no es molestia, don Pablo. ¿Quiere que le cuente en la negra típica de mi araucana? ¿Quiere que le cuente permiso? Como le dije, el hombre vivió siempre esperando el atue. En los días anteriores a la crecida andaba alborotado, muy nervioso, así como él era de tranquilo. La gente creía que estaba un poco ir, loco, porque desde la gran seca siempre habló con palabras raras de las sagradas escrituras. Yo lo entendía, era muy devoto, siempre pensó que todo esto fue un castigo, pero él creía en el perdón y en el último tiempo lo manifestaba más todavía. Algunos del pueblo pensaban que estaba peor y lo miraban raro. ¿Usted sabe? Y el Señor les mandó un hijo, el Jesucito, que vino al mundo por el comienzo de esos años malos para la tierra y para los hombres. Lo supe tratar mucho, lo llevaba al bañado a juntar huevos de pájaros y sabíamos andar ondeando horas enteras hasta que él quería volver. Otras veces llegábamos hasta la loma y allí se quedaba triste y serio y me decía aquí va a ser Esteban. En la piecita de los resos tengo retratos del Jesús sin firma porque él no sabía escribir y va a ver qué lindo hombre. pero en un rincón tapadito tengo otro de Juan Bautista. Salió en los diarios de Alvear donde una vez fui a ver la tumba donde hace milagros después de muerto. lo crucificaron en un lugar maldito a cuyo pie crecía el jume y cuando lo supe era tarde. lo vendió según dicen un amigo. ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de ti! El río comenzó a traer menos agua y comenzaron los grandes vientos los que oscurecían el día y en su bramido se oía la voz del Dios de Israel como en el Sinaí. El pueblo gemía y se marchaba para Vitorica para Alvear para Santa Rosa. Nosotros no teníamos que comer ni que adorar ni a quien maldecir. el Señor transformó el agua en salmuera junto a los alambrados de Ventranco y se cerraron las fuentes del cielo y de la tierra y todo verdor pereció. y yo viví todo este tiempo aquí junto a mi vieja a la orillita del águila junto al cementerio con nombres conocidos con nombres en la orillita te pido virgencita santa por mi hija barbarita que está en Mendoza por mis hijos Demetrio y Félix que están peonando para el norte y te ofrezco esta foto que trajo el papá de Polonia para que los protejas para que los protejas para que los protejas que los protejas se vengan para que los protejas se vengan para que los protejas No, 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 no. Esteban Mire Yo siempre hablaba con el Jesucito Y le rezaba por el alma de mi gente y por la mía Y rezaba ante la Virgen Negra Una vez la doré en medio del medanal porque Porque la salsa ardía en el matasebo Y será por eso que él Me hablaba de la venida del agua y yo la espero La espero con los ojos perdidas en el horizonte Sentado junto al cauce seco Que lame mi casa Gracias por ver el video Y de vez en cuando Caen para las copas Zacarías Don Pedro Tomás Ramón Farías Está el mismo Pilatos Se llegó una vez Van de paso a Poelén Bretaña Copernáum Santa Isabel Y bebo con ellos Las ginebras Del silencio Después Solo con los rezos Evoco el papá El tiempo verde De la colonia Juan Bautista Y el jesucito que me habla y me consuela Y cuando la pena me da vuelta Lloro ante la Virgen Negra Ay de ti Corazín Ay de ti Bezaida Ay de ti Ay de ti Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esteban, hijo de Federico, natural de Danzas. Así hablaba en el desierto occidental, a orillas del río Seco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.